Esta semana cayeron víctimas de las balas cuatro líderes sociales más de diferentes regiones de nuestro país. Juan Fernando Barona. Mabel, uno de ellos fue asesinado en Aipehuila, el segundo en el sur de Bolívar, y una pareja de sabedores indígenas, es decir, médicos ancestrales, en Corinto, Cauca. Esta semana hubo al menos cuatro nuevos asesinatos de líderes sociales en varios sitios del país. En Corinto, Cauca, Pedro Ángel María Troches y Marianeli Getia, dos sabedores ancestrales del resguardo indígena PAES, considerados como los médicos de la comunidad, fueron secuestrados por un grupo armado mientras realizaban un ritual de armonización en su casa y poco después aparecieron sus cuerpos. Fueron encontrados sin vida en el sitio conocido como La Balastrera de la vereda Pueblo Nuevo, jurisdicción del municipio de Corinto, Cauca, a unos 16 kilómetros de donde son tomados a la fuerza. Según los líderes de la zona y las organizaciones indígenas, los dos médicos ancestrales cumplían una labor fundamental en su comunidad por ser expertos en medicina tradicional. Matar a nuestros sabios es aniquilar la vida, la cultura y la historia de un pueblo. En el municipio de Aipehuila, el excombatiente de las FARC, Manuel Olaya Arias, fue asesinado mientras se encontraba lavando café al lado de su casa. Según las autoridades, dos hombres llegaron al lugar en el que estaba y lo mataron. Pues desafortunadamente van 41 líderes y lideresas asesinados durante la pandemia, la cuarentena, y en lo que va a ver el año 104. Según el director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz Indepaz, el incremento de los asesinatos de líderes durante la cuarentena se debe a una disputa del control territorial por parte de las bandas criminales que quieren aprovechar el aislamiento para transportar los cargamentos de droga y oro ilegal. A los líderes les están cobrando su solidaridad para controlar el territorio y hacer tareas sanitarias y de alimentos. Entonces llegan los grupos armados a chocar con ellos, a pedir que se subordinen. En zona rural del municipio de Tiquicio, sur de Bolívar, también fue asesinado el líder minero Edwin Emiro Acosta por tres desconocidos. Según los líderes de la región, los hombres fueron reconocidos como integrantes de bandas paramilitares de la zona. Indepaz cree que la confrontación en las regiones se recrudecerá en los próximos meses por la tensión que provocará la llegada de militares de Estados Unidos a estas zonas colombianas.